Aruma de Bolivia en la fábrica suiza Habasit van a realizar ¿Qué presentación va a ser Juan brevemente? Hermano, va a ser yo pienso que una cosa muy linda una cosa que también a la gente le va a gustar una ¿Cómo se puede decir? Una mezcla, una fusión Olivia en forma de la banda de Oes Zuerst vamos a ver Habasit y lo que significa y lo que nuestra banda de estos son ríos ¿Qué es lo que hace? Gracias por este momento ¡Aplausos! 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 La máquina que sea en el momento no es tan lindo. Mucho amor cuando me ha venido a ser Que el gran calor de la noche su respira Es muy feliz que a tu mirar lo dicho solo es Amigo de lo postre No tiene ninguna pena cuando me ha venido a ser Pero las penas de sobre el de lo postre Su camisa de mierda ya se mueve Amigo de lo postre Perdóname si te digo Pero postre Pero este amor de lo postre Tu futuro va conmigo yo no sé Yo te digo porque seré Buenas noches Buenas noches Perdóname si te digo Pero José Eres diablo pero amigo Pero José Tu futuro va conmigo yo no sé Yo te digo porque seré Con mucho amor cuando me ha venido a mí no sé Y el gran calor de la noche sobre su piel Es muy feliz que a tu mirar lo dicho sube Amigo de lo postre No tiene ninguna pena cuando me ha venido a ser No tiene ninguna pena cuando me ha venido a ser Pero las penas de sobre el de lo postre Su camisa de mierda ya se mueve Con mucho amor cuando me ha venido a mí no sé No tiene ninguna pena cuando me ha venido a mí no sé Perdóname si te digo La ya la ala lala ¡ Ángelé negrón postre! Ángelé negrón postre Ángelé negrón postre ¡Apulao! Gracias por ver el video.